gracias hoy llevamos con paul esta ley ya que andamos en las mañanas no oye que estábamos viendo ahorita antes de entrar que se anda haciendo galilea montijo en esa cara pues ya sabemos dónde estaba ya ves que no estuvo algunos programas pues andaban dos en la torre que rara se ve sí que rara se ve bueno aquí andamos en un chiste local chicos dice raquel vaca marisela puzada buenas tardes no pero di lo de galilea de galilea que se veía bastante extraña en su presentación como estaba en locación no estaba en el foro ya ven que en el foro pues les echan la mano les ponen su lucecita verde para que se vean verdes azul para que se vean rojos pero pues en el en la calle es el mero solazo entonces ya se le ve como que si se ha hecho cositas ya no es la misma galilea rara igual no nos enamoramos todos no algo pasó algo pasó a lo mejor algún tratamiento se fue a hacer se están es que están inyectando mucho no se están inyectando muchísimo en los cachetitos ya no nomás por la vacuna entonces sí es un sí es un problemón y bueno pues hablando de de los conductores de hoy paul stanley declaró pues que su mala experiencia con con mario besares recordemos que mario besares pues era el la mano derecha de paco stanley no su papá y cuando paco es asesinado por ahí de 1999 dice paul que él en el velorio mario le da un número de teléfono así como de este este sí para lo que se te ofrezca estoy para ayudarte estoy para apoyarte y resulta que le dio un número falso y entonces eso es increíble no porque al final paul pues paul no es como el que conocemos hoy era un adolescente es decir un chamaquillo lo chamaquearon finalmente además del verde el niño verde que también le decía que lo yo creo que él inventó el término el término que lo chamaquearon cuando lo agarran con los billetes en la bolsa pero qué terrible que te hagan esto porque además o sea se estaba quedando huérfano de padre no sí y entonces y además de haber sido un hijo fuera del matrimonio le quitaba le quitaba mucha ventaja sobre sus hermanos y sobre muchas cosas no desafortunadamente así es la sociedad para que le porque le echar a la mano no pero pues a los 15 días mi mario besares estaba para que le echaran la mano para que lo ayudara pero fíjate que a lo mejor fue karma de karma porque porque a ver si tú te dices mejor amigo de alguien y él era el mejor amigo de paco y le das el número correcto a salvo ayudas en si él llegara a necesitar algo hijo reconocido por no sé si legalmente pero recibe conocido por paco si legalmente hasta si le ha elegido si tienes su apellido entonces y oye muy mal en mario muy mal y que mal quedas y luego le batalló mucho para llegar hasta donde están un si no fue fácil no fue fácil porque todo lo decía va a intentar ser el simpático como su papá de su papá pero pues resulta que que este que no que fue otra cosa o sea que fue otro estilo que fue otra forma de conducir muy inteligente al no imitar a su papá no 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 y porque paco era muy llevado paco tenía un humor negro muy muy y paul no lo tiene muy es más más tierno y acorde con la época no si paco existiera ahorita sería cancelado a los dos de cuantas demandas encima no si es de acoso de misógino de la lista de todo claro no no paco ahorita pero en su momento era lo que nos entretenía tenemos un súper chat de elvia corte hola el día como nos va muchas gracias el día desde canadá nos manda tres dólares el otro día no pudimos leer uno de el día porque nos llegó o lo leímos casi al final un súper chat pero bueno muchas muchísimas gracias por el apoyo de siempre mi el día a los que no les gusta venga la alegría no vean y cuál es su padre dice maría gloria hay maría dios mío todo bien en casita maría maría ese es un programa de crítica te lo informo aunque no nos guste lo comentamos no pero yo creo que está hablando de él pues aunque sea el público también que es llevado dice sole soledad pues que es llevado mandado que se lleva fuerte con la otra persona pero que se hacen había un montón de es que era conocer hacía bromas muy fuertes tenía un humor negro muy padre pero muy fuerte exacto ya no me acuerdo de los chistes que hacía pero me gustó su lotería la chan club a flor la chan club a los rubios la nixta malera dice miguel ángel mata todos quieren jugar a la lotería ahora en televisa vamos a televisa el borracho el negro ándale si es cierto la operada galilea tiene que ser de la lotería ay no pues yo no me la sé perdón el corazón quien no sabes angelico y él estamos con hoy no estamos con televisa aquí no hay reglas